Vengo con una palabra que te levanta, una palabra que te anima, una palabra que te confronta, una palabra que te eleva Y una palabra que te hace entender el tiempo en el cual estamos viviendo Te saluda el Pastor Félix Fernández, Centro Global de Avivamiento Código de Vida, una revelación que puede cambiar tu vida Y leo en el día de hoy en Efesios capítulo 5 verso 14 Que nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo Yo declaro que esta palabra te sana, te liberta, esta palabra te eleva y esta palabra te lleva a otra dimensión Cuando estoy despierto en formato de pregunta o en formato afirmativo cuando estoy despierto Que es estar despierto, es estar desvelado, es estar avisado, es estar lúcido Digan conmigo advertido, es estar hábil, listo, sagaz, avispado y vivo Eso es estar despierto, lo contrario a despierto es dormido y dormido Dice el diccionario que podría ser una persona adormecida, somnoliente, aturdida, embobado, tonto, torpe, ausente y atontado Hello estoy hablando de que Dios nos está llamando a estar despiertos en este tiempo Despiertos primeramente espiritualmente y si es posible despierto la mayoría del tiempo Gloria a Dios que podamos sobre todo en las madrugadas para estar clamando Amén cuando yo estoy despierto yo tengo ventajas en formato afirmativo Si yo estoy despierto tengo ventajas, digan conmigo ventajas Tengo la ventaja de poder saber que está a mi alrededor Tengo la ventaja de poder escuchar los sonidos del ladrón Tengo la ventaja de poder cuidar a mi familia Tengo la ventaja de poder estar quizás orando o leyendo un libro o edificándome Cuando yo estoy despierto tengo la ventaja de que puedo estar conectado Puedo estar Gloria a Dios Aleluya viendo lo que está pasando a mi de alrededor Ahora lo contrario cuando yo estoy dormido Amén estoy durmiendo Y no quiero decir que dormir sea pecado ni que el descanso sea malo Amén quiero hablarte en concepto espiritual La iglesia está llamada a estar despierta en este tiempo Número uno espiritualmente Ahora cuando yo estoy dormido físicamente no puedo valerme por mí mismo Porque cuando usted está dormido usted está en el subconsciente Es posible que usted esté soñando Así que usted no sabe lo que está pasando realmente en su de alrededor Es analógico y representativo en lo espiritual Una persona que está dormida espiritualmente no sabe lo que está pasando a su de alrededor Aunque esté pasando algo Ahí va un aplauso en esta hora Ahí va un aplauso en esta hora Hay muchas personas que están dormidas en este tiempo Espiritualmente y también físicamente Porque lo físico se representa en lo espiritual Cuando usted se acuesta y se duerme Usted pierde de vista realmente la realidad Usted entra en un mundo de sub realidad Cuando usted se despierta Usted dice wow me desperté y ve la hora Pero usted no tiene un registro de las horas que pasaron Desde el momento en que usted se durmió fuertemente Hasta el momento en que usted se despertó Cuando usted ve la hora Usted dice wow pasaron tres horas O cuatro horas o cinco horas Ese tiempo en el cual usted estuvo dormido profundamente Fue un tiempo que en el mundo físico Usted no tuvo referencia de él ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Cuando usted está dormido usted puede soñar ¿Verdad? Puede soñar tener sueños Y cuando usted tiene sueños muchas veces Los sueños le llevan de un escenario a otro escenario Y como en los sueños sucede como en las películas Que pasa de una escena donde hay un río A otra escena donde hay una guerra ¿Me está entendiendo? ¿No le ha pasado que usted está soñando Y de repente usted se está soñando Que está aquí en Greenville Y de repente cambia otra escena Y se ve en Veracruz ¿Qué tan rápido voló a Veracruz, México? ¿O usted está en una escena en la casa De su casa de aquí de Greenville Y de repente cambia de escena Y aparece en San Pedro Sula, Honduras ¿No le ha pasado? Usted está viviendo una subrealidad Una irrealidad Pero así mismo como le pasa a uno En el sueño físico Está pasando en el mundo espiritual Las personas que están dormidas espiritualmente No tienen conciencia de la realidad Ahí va un aplauso Ahí va un aplauso Hello Pueden estar en un mundo en este momento Y en otro segundo están en otro mundo Quiere decir No están viviendo una realidad No saben lo que está pasando Por eso usted se da cuenta Que en muchas partes del mundo Muchas iglesias Muchos ministros Y mucha gente Está viviendo en este tiempo Como si estuviera viviendo en el 2018 O en el 2015 Se están comportando Se están comportando Pensando y actuando Como si estuvieran viviendo En el año pasado ¿Me están entendiendo? Es decir Están comportándose en un mundo Subreal Irreal Debo decirle Que no estamos en el año pasado En el año pasado No había pandemia En el año pasado No había tantos fuegos Como ahora En el año pasado No habían tantas noticias Tantas muertes En el año pasado No habían tantos principios de dolores En el año pasado No habían tantas cosas Como están sucediendo ahora En el año pasado Las iglesias estaban normales Ahora todo ha cambiado Yo no puedo pensar Como el año pasado Porque yo estoy viviendo Otra realidad Estás viendo Código de vida Con el pastor Félix Fernández O Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Este es el tiempo Este es el tiempo de Dios Para esta generación Este es el tiempo Del mover de Dios En Greenville Carolina del Sur Existe un punto de encuentro Donde se decretó El propósito Y el mover de Dios Para las naciones Este es El centro global De avivamiento Con los pastores Félix Y Marixa Fernández Ven Acompáñanos Descubre el verdadero Propósito de tu vida Y recibe un milagro De parte de Dios Miércoles a las 4.30 de la tarde Entrega de cajas Gratuitas de alimentos En nuestro Ministerio Maná Viernes 8.30 de la noche Servicio de avivamiento Domingos a las 10.30 de la mañana Servicio de adoración Y avivamiento En el 619 Whitehorse Road Greenville, Carolina del Sur 29611 Centro global de avivamiento Decretando el mover de Dios En las naciones Ya salió El tercer libro del pastor Félix Fernández Titulado Conquistadores de fe Una palabra de inspiración Fe y confrontación Para aquellos que fueron Llamados a conquistar En Conquistadores de fe El pastor Félix Fernández Trae una palabra inspiracional Y un testimonio de fe personal Que te incrementará la fe Y te impulsará a conquistar Los territorios y dimensiones Que están esperando por ti Despierta al conquistador Que hay en ti Y con valentía Toma posesión de tu herencia En el nombre de Jesús Conquistadores de fe Disponible en las plataformas Digitales de internet Llamando al 864-269-3200 O escribiendo a CentroGlobalSC ArrobaGmail.com Conquistadores de fe Ya estamos de regreso con Código de vida Con el pastor Félix Fernández Y si yo estoy pensando Y actuando Como yo pensaba Hace tres años Entonces quiere decir Que yo estoy dormido En una subrealidad ¿Me están comprendiendo? ¿Me están comprendiendo? Una persona que está dormida No se vale de sí misma Cuando la persona está dormida Está en su punto Más vulnerable ¿A qué hora los ladrones Van a visitar las casas? Durante el día Durante la hora En que la gente está durmiendo ¿Por qué? Porque la persona Está vulnerable La persona no está En control Hello Hay personas Hay personas Que cuando se duermen Pierden completamente El sentido De la realidad Pero completo Puede ladrar el perro Puede romperse la puerta Puede llover No se rían Hay gente así aquí Puede ladrar El perro del vecino Pueden tocarle la puerta Puede haber un terremoto Ellos no despiertan Porque están dormidos Profundamente ¿Me está entendiendo? Hay otros Que no duermen así Sino que tienen Un sueño ligero Que si se cae una taza Ellos se despiertan Si se mueve la puerta Ellos se despiertan Porque ellos duermen Con un ojo cerrado Y otro medio abierto Ahí va un aplauso No se si me está entendiendo No se si me está entendiendo Hay personas Que tienen el sueño ligero Me están comprendiendo Que sienten cualquier cosa Y se despiertan rápidamente Estoy hablando Algo físico Para representarlo Con algo espiritual Entonces Oígalo bien Dios nos llama En este tiempo A estar despiertos Dice Efesios 5.14 Despiértate Tú que duermes Tú que duermes Está hablando En sentido espiritual Levántate De los muertos Te alembrará Cristo No está hablando Gloria a Dios De que tú estabas muerto Físicamente Porque si tú Estabas muerto ¿Cómo que estás durmiendo? No está hablando Un lenguaje espiritual Tú que estás durmiendo Espiritualmente Levántate de los muertos Porque a través Del sueño espiritual Que tú tienes Has caído En un cementerio espiritual ¿Me estás comprendiendo? Está como un muerto Porque no sientes No padeces No entiendes No disiernes No comprendes No entiendes Lo que está pasando Y aunque el pastor Te hable Y te predique Y te alerta Y te anime Te entra por aquí Y te sale por aquí Porque tú estás durmiendo ¿Me estás entendiendo? Tú estás profundo Juan Llegó Juanita Tú estás durmiendo Juan Dale comida al perro Tú estás durmiendo Tú no escuchas Juan Juanita Llegó tu tía de México Tú estás durmiendo Te hablan Dale comida al perro Levántate Tienes que trabajar Y hay personas Que tienen el sueño pesado No solamente durmiendo Sino para levantarse No mire para los lados Hay personas Que ponen tres alarmas Cinco alarmas La primera Para darse cuenta Gloria a Dios Que existe La segunda Para motivarse al cuerpo A ver si se levanta La tercera Para mover un dedo La cuarta Para apagarlo La quinta Para comenzar Más o menos Y hay veces Que tienen que ponerle diez Y yo conozco personas Yo conozco personas Conozco personas Que hay que moverlos Moverlos Vamos Levántate No levanta Y alguno Echarle agua Agua hay que echarle Porque si no No se levanta Me están siguiendo Me están Me están entendiendo Así mismo Así mismo Sucede En la vida espiritual Tú le hablas Y no entienden Por eso estamos En un tiempo Donde Dios Está llamando A la iglesia A estar despierta Mucha gente Está en el mundo De los muertos Porque hace tiempo Se desconectó De su pastor Se desconectó De la iglesia Se desconectó De la palabra profética Se desconectó De lo que está pasando Y no está entendiendo Lo que está pasando Pero vengo a decirte Tú que estás presente Y televidente Lo que está pasando Lo que está pasando Es que estamos viviendo En la entrada De los principios De dolores Y la iglesia Tiene que estar despierta Número uno Despierta físicamente Y número dos Alguien tiene que estar Velando Físicamente En tu casa Alguien tiene que estar Orando en la madrugada Alguien tiene que velar Por los hijos Alguien tiene que estar Atento Estás viendo Código de Vida Con el pastor Félix Fernández Tú eres mi rey Ya está disponible En todas las plataformas Digitales La tercera producción Discográfica Del grupo de adoración DJ Worship Júbilo Global Del Centro Global De Avivamiento De Greenville Carolina del Sur Titulada Activación Canciones inéditas Proféticas Y con un mensaje Poderoso De parte de Dios Para ti Reveladas por el Espíritu Santo A nuestro pastor Félix Fernández Y al salmista Julio Zarante Activación Activación Canciones que aumentarán tu fe Despertarán ese guerrero que hay en ti Y activarán una alabanza y adoración Que salga de lo más profundo de tu corazón Activación Ya estamos de regreso con Código de Vida Con el pastor Félix Fernández Cuando yo estoy despierto Tengo ventajas Pero cuando estoy dormido Tengo desventajas Si estoy dormido El ladrón se puede meter Si estoy dormido El ladrón puede entrar Si estoy dormido No me doy cuenta De lo que está pasando Si estoy dormido No escucho lo que está pasando Si mi sueño es pesado No me doy cuenta Que hay un terremoto Si mi sueño es pesado No me doy cuenta Que hay un tsunami No se asusten Si mi sueño es pesado Quizás hay un fuego En la casa Y no me doy cuenta Y me estoy asfixiando El humo me está matando Porque tengo el sueño pesado Algunos sienten el fuego Que le está quemando el pantalón Y siguen durmiendo La cama en fuego Y siguen durmiendo Porque tienen el sueño pesado Le estoy hablando realidad Muchas personas Aquí en Greenville Han muerto en fuegos Durmiendo Y no se dieron cuenta El humo Lo fue contaminando El calor No se dieron cuenta Cuando despertaron Ya la llama Lo estaba quemando entero Me están comprendiendo Entonces lo que está pasando Así es algo espiritual Cuando la persona No está conectada con Dios No está buscando a Dios No está orando No está conectado con Dios No entiende el mundo espiritual No entiende los códigos El pastor le habla Le predica Le manda audio Lo alerta Le dice prepárate Busca de Dios Alerta, alerta, alerta Y siguen igual No entienden Porque están sonolientos Espiritualmente Pero diga conmigo Hoy Yo me levanto Del sueño Y me declaro Vivo Y despierto Estar despierto Es estar conectado Estar despierto Es estar En la atalaya En la línea de guerra Job 36 10 dice Despierta además El oído de ellos Para la corrección Y les dice Que se conviertan De la iniquidad El Salmo 57 8 dice Despierta alma Mía despierta Salterio y arpa Me levantaré De mañana Hay desventajas Espiritualmente Del que duerme Hello No puede valerse De sí mismo Pero aquel Que está despierto Aquel que está despierto Tiene ventajas Oiga bien Cabeciarse No es un pecado Dormirse espiritualmente De momento No es un pecado Lo malo sería Quedarse dormido Toda la vida Mateo 25 5 dice Y tardándose el esposo Cabeciaron Todas Y se durmieron Amén Es decir Que las 10 vírgenas Todas cabeciaron Todas durmieron Amén Porque Porque el esposo Se tardó Cristo se tardó En llegar Que quiere decir eso Que llega un momento Donde la iglesia En la desesperación Al no ver El cumplimiento profético Al no ver Que Cristo viene A buscar a su iglesia Y al ver los principios De dolores Comienza a cabecear Pero sabe que pasó Que aunque se cabecearon Sus vasijas Estaban llenas Las otras Estaban vacías Que te quiero decir Llega el momento De la iglesia Aleluya Donde la iglesia Se pone a cabecear Porque pierde fuerzas Pero también Llega el momento Donde todo aquel Que sabe El momento Que estamos viviendo Siempre Tiene reserva Digan conmigo Reserva Reserva espiritual Porque ha orado Reserva espiritual Porque ha ayunado Reserva espiritual Porque ha ofrendado Reserva en los cielos Y cuando viene El momento de crisis Y cuando venga Cristo Encontrará Su vasija Totalmente llena Digan conmigo Yo soy De la generación Que está despierta Quiero pedirles Que donde quiera Que estén Abran la puerta De su corazón Abran la puerta De su corazón En este tiempo Y le entreguen Su corazón A Cristo Así que donde quiera Que estén Abran esa puerta Y confiesen Y declaren Esta oración Digan Dios poderoso Yo te reconozco Como el Dios verdadero Te pido perdón Por mi pecado Te pido perdón Por mi maldad Y te pido Que escribas Mi nombre En el libro De la vida Perdona Mis iniquidades Perdona Perdona Toda mi maldad Dame una oportunidad Yo te pido Que hoy Me sanes Físicamente Y espiritualmente Y me limpie De todo mi pecado De toda mi maldad Ayúdame A vivir una vida Con propósito Ayúdame a vivir Una vida De santidad Yo te pido Que me ayudes Que me perdones Que me sanes Que me libertes Te pido Que me ayudes A renunciar A toda la carga Que tengo Hoy me despojo De toda carga En el nombre De Jesús Si hiciste esta oración Donde quiera que estés Te felicito Conéctate Con Dios Con la iglesia Búscate al Señor Y todos aquellos Hermanos Que me están escuchando Tanto los presentes Como televidentes Levanten su mano Conmigo Digan conmigo Hoy me declaro Que soy un guerrero Que está despierto Que está conectado Que estoy alerta Renuncio A la somnolencia Espiritual Renuncio Y me declaro Un guerrero Atalaya Y vigilante En el nombre de Jesús